Por aquí voy cabalgando Voy cabalgando y tomando por despecho Hoy la flor del vecindario celebra su casamiento Y aunque no soy invitado con el debido respeto Me acercaré a tu parrando a dedicarle unos versos Por aquí voy cabalgando Voy cabalgando y tomando por despecho Hoy la flor del vecindario celebra su casamiento Y aunque no soy invitado con el debido respeto Me acercaré a tu parrando a dedicarle unos versos Enamorados estuvimos mucho tiempo Pero un malvado me robó sus sentimientos Camina caballo vallo Caballo vallo largo por lo más derecho Quedó más trantos de mayo Que perfumaran el pecho Y yo aliviaré el guayabo si la novia me da un beso Enamorados estuvimos mucho tiempo Pero un malvado me robó sus sentimientos Camina caballo vallo Caballo vallo largo por lo más derecho Quedó más trantos de mayo Que perfumaran el pecho Y yo aliviaré el guayabo si la novia me da un beso Caballo vallo largo por lo menos Caballo vallo largo por lo menos Caballo vallo largo por lo menos Cuando llegué a su cóctel A su cóctel herido del sufrimiento Me bajó de mi corcel Y a los músicos les cuento Que yo quiero a esa mujer Que me toque en un momento El pasaje amor infiel Pecho herido y mi lamento Cuando llegué a su cóctel A su cóctel herido del sufrimiento Me bajó de mi corcel Y a los músicos les cuento Que yo quiero a esa mujer Que me toque en un momento El pasaje amor infiel Pecho herido y mi lamento Y le diré que me acompaña en silencio Donde dejé mi caballo rompeviento Le ruego y la montaré Le ruego y la montaré Y la montaré y echo a correr violento Y solo me pararé Cuando llegué a mi aposento Que me diga me jugué Porque en mi alma te siento Y le diré que me acompaña en silencio Donde dejé mi caballo rompeviento Le ruego y la montaré Y la montaré y echo a correr violento Y solo me pararé Cuando llegué a mi aposento Que me diga me jugué Porque en mi alma te siento Oh, oh, oh